¡Hola chicas! ¿Qué tal? En el video de hoy les traigo este peinado perfecto para los días calientes porque llevas el pelo recogido y la troncita hace que se vea más lindo y fresco el peinado. Así que si quieres ver cómo lo hago, sigue viendo este video. Lo que vas a necesitar es un cepillo para hacer el teasing, dos ligas plásticas, horquillas, hairspray y polvito voluminizador. Luego vamos a cepillar el pelo para que quede más suave y fácil de manejar. Lo vamos a llevar todo hacia atrás porque vamos a hacer el teasing. Comienza por la parte de enfrente y luego roceas el polvito voluminizador en la parte del partido y empiezas a batir el pelo. Vas a repetir los mismos pasos con las siguientes secciones. Trata de batir el pelo con cuidado porque si lo haces muy fuerte se puede trozar tu cabello y se puede maltratar. Trata de batir el pelo con cuidado. Ya terminamos con la parte de arriba. Vamos a alisar un poco el pump para que no se vea tan feo y se vea más padre. Si quieres lo puedes dejar así pero yo decidí hacerme un poquito más de volumen en los lados y solamente lo batí un poquito. Ahora hay que tomar el pelo de la parte de atrás de la oreja porque con este vamos a hacer la trenza y el mechón que no esté tan grueso pero no tan delgadito tampoco para que se vea la trenza aún más bonita. Vas a repetir el mismo paso por el otro lado y las amarras con unas liguitas porque vamos a amarrar el pelo de atrás y así no se junta el de enfrente con el de atrás. Ya que hayamos separado el pelo vamos a agarrar el mechón en tres secciones para hacer la trencita y repites el mismo paso en el otro lado y listo. Yo decidí hacerle una trenza normal pero si tú quieres puedes hacer algo más elaborado. Tú le puedes poner tu propio twist al peinado. Ya que termino con los dos lados voy a agarrar las trencitas hacia los lados para que se vea un poquito más grande y no tan perfecta. En el resto del pelo vamos a hacer una colita normal pero que no esté tan alta porque esta colita tiene que cubrir donde vamos a conectar las trenzas. Si sientes que se te bajó un poco el bump lo puedes subir con solo entre sacar el pelo con la punta de un peine delgadito y luego te pones hairspray para alistar el pelo. Porque enfrente es donde vamos a poner las trencitas y tenemos que hacer que se vea bonito. Vas a cruzar las trencitas al lado contrario y tú la vas acomodando como más te guste. Asegúrala con una horquilla debajo de la colita para que cuando hagamos el chongo se cubra muy bien y no se vea. Ahora trae la trencita hacia el otro lado y la vas a asegurar de la misma manera. Si te sobra pelo como a mi agarra las puntitas, súbelas hacia la liga y le pones una horquilla para esconderla. Ya que tenemos las trencitas en su lugar, ahora sí vamos a alzar el bump mucho más para que nos dé más volumen y se vea más padre. Y lo único que falta es hacernos el chonguito y es muy fácil porque es un chongo despeinado o desenfadado, como quieras llamarle. Pero lo que vas a hacer es vas a pasar la liga por el pelo, pero antes de llegar a la punta lo juntas con el pelo de arriba y lo haces todo bola. Y como mi pelo es muy largo, voy a poner una liga encima para asegurar el pelo. Ya solo voy a poner unas horquillas donde sienta que me hace más falta para darle más figura al chongo y que se vea más despeinado. Y también para que no se me caiga. Ya para terminar, solo aplico hairspray y listo. Queda hermoso para los días calientes que solo quieres traer el pelo recogido. Si les gustó el peinado, no olvides de darle un like y suscribirse. Y nos vemos hasta el próximo video, chicas. Adiós. Chau.